La Procuración de Justicia Por eso fue llamado el fiscal carnal Pero hoy Raúl Cervantes ya no es más procurador Y tampoco, tampoco hay fiscal carnal Entonces, ¿qué falta para la Procuración de Justicia en el país? Hoy en Punto Cero hablamos sobre la Fiscalía General de la Nación Comenzamos Tiene tanta admiración A un dictado Hoy platicamos sobre la Fiscalía General de la Nación Hoy platicamos sobre este fiscal carnal Y hoy platicamos también sobre si esta renuncia de Raúl Cervantes Es una estrategia maquiavélica, una jugada de ajedrez del sistema O si es un hombre que terminó harto de que lo estuvieran criticando y renunció O si hay mucho más allá detrás del tema Platicamos con el senador de Morena, con Mario Delgado Mario, bienvenido, ¿cómo estás senador? Muy bien, gracias Luis, gracias por la invitación No hombre, un placer verte aquí en este espacio Oye Mario, a ver, cuéntanos ¿Qué pasó con Raúl Cervantes? Primero, ¿por qué renunció? ¿Lo hicieron renunciar? ¿No debería ser un éxito de ustedes? ¿De la opinión pública? ¿De la crítica? Bueno, yo creo que es una combinación Hay una participación muy importante de la sociedad civil Organizaciones de muy distinto índole Distintos temas, de distinta extracción Que los unió el tema del fiscal carnal Tú lo dices muy bien en la introducción No es un tema menor Porque, regresemos un poco para explicarle a la gente De qué estamos hablando La crisis de inseguridad La crisis de injusticia, de impunidad que vive este país Tiene que ver con que la procuraduría La institución encargada De garantizarnos justicia en el país Pues depende El procurador depende Del presidente Entonces el presidente siempre ha utilizado Históricamente A la procuraduría Más para sus intereses políticos Que para verdaderamente atender a la población Y procurar justicia en el país Entonces, ¿cómo romper eso? ¿Cómo lo han hecho otros países? Tener un fiscal Un procurador Ministerio Público Autónomo Independiente Que el presidente no le pueda ordenar Oye, ahí esta elección Pues sácate una investigación sobre este candidato O amenaza a este con él En fin O sea Que no haya un uso político De la procuraduría como un arma política Sí, que ahí Porque él es tu jefe Así es Ahí hay muchos antecedentes Acuérdate El Masado de la Concha La persecución que hizo sobre López Obrador Por instrucciones de Cuando el desafuero De Vicente Fox Cuando el desafuero Ahora Pues con una investigación Ahora este Ricardo Anaya Ya velo como este Se pone Eso es algo que me llama la atención Un poco a llorar, ¿no? Pero entonces Bueno, ¿cómo cortamos esto? Se necesita Hacer un cambio constitucional Como ya está hecho El artículo 102 Es decir Va a haber una fiscalía autónoma El presidente ya no lo va a nombrar Le das un periodo más largo Que un sexenio Que no esté sujeto al ciclo sexenal Y que sea una persona independiente Un profesional En el que podamos confiar Con acreditada experiencia E independencia política El tema fue subido a la palestra A ver Por Ricardo Anaya Recordémoslo Venía antes Venía antes Pero ya estaba como muerto O sea No era ni siquiera agenda del PRI No era agenda de nadie Y Anaya Antes de que saliera Lo que salió En torno a A las propiedades De su familia política Y que después fue desmentido Inclusive Algunos datos Ahí publicados En el Universal Fueron desmentidos Anaya salió a los medios Y dijo Me van a pegar Y me están pegando Por el tema del fiscal Y él terminó Por subir el tema del fiscal A ver Yo creo que fue una coyuntura Él lo hace para distraer El tema de tantos millones de pesos Que ya no sabe dónde ocultar Entonces Si tú sí crees que trae mucha lana Toma la coyuntura Bueno pues Hasta lo que hemos visto De información Este O tiene mucha suerte O es exitosísimo Para los negocios Yo no sé por qué se dedica A la Yo no sé por qué se dedica A la política Entonces Si es tan bueno Para los negocios Entonces bueno Aprovecha la coyuntura No Viene Hay que reconocer El trabajo de la sociedad civil Ve la cantidad De organizaciones Que se sumaron Acababan de ir al Senado Bueno ustedes creo que sí lo recibieron Sí nosotros lo recibimos Y todo Incluso Bueno fuimos más allá Presentamos El documento De estas organizaciones En la Cámara de Diputados Como un voto Asumimos por completo La postura De la sociedad civil Entonces bueno Está esa coyuntura Empieza esta dinámica De desgaste ¿Por qué? Bueno porque había un artículo Transitorio que decía Que cuando se entra en vigor La Fiscalía General Esta autonomía Se queda de manera automática El procurador El que esté en funciones Solamente como primera ocasión Como un tema excepcional Como un artículo transitorio Entonces Cosa que también habían votado Así los legisladores En realidad Así se votó Claro Así lo pactaron Así lo pactaron ¿Ustedes votaron a favor? ¿En contra en ese momento? La fracción del PRD En su mayoría votó A favor Ya quienes simpatizamos En Morena Desde ese año 2014 Sí Votamos en contra Tu servidor votó en contra Ok Entonces ¿Qué pasa? Bueno Empieza esta confrontación El señor Anaya Ya no le cae bien Cervantes Porque lo está investigando Entonces empieza este desgaste Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué quiere de fondo el presidente? Quiere dos cosas Quiere Tener un fiscal transaccional Así que asegure La impunidad Que no lo van a tocar En algunos años Y segundo Pues que sea su fiscal carnal Que sea afín a él Entonces ¿Cómo lo va a lograr? Por eso dicen Ah Qué sorpresa La renuncia de Cervantes No Puede haber sorpresa Pero no puede haber ingenuidad Es una jugada Como dicen por ahí Fríamente calculada ¿Qué creo que sigue? ¿Qué va a pasar? Se volvió una ficha prescindible Cervantes ¿Por qué? Porque había un pleito Con el PAN ¿Qué necesita Peña Para obtener estas dos cosas? Una fiscalía transaccional Y un fiscal Acuate carnal A él Necesita dos tercios del Senado ¿Con quién lo hace? ¿Con quién lo hace? ¿Con quién lo hace? ¿Con quién lo hace? Pues necesita el PAN Pero está peleado con el PAN Es su cómplice de siempre No Pero se pelean Hasta cierto punto No se pelean Cuando se ponen en riesgo Sus intereses El cemento que une Al PRI con el PAN Es la impunidad Entonces cuando ven amenazada El poder continuar Esa impunidad El protegerse unos a otros Entonces se pone acuerdo En dos minutos Entonces ¿Qué creo que sigue? Que vamos a pasar Del fiscal carnal Al fiscal Del PRIAN O sea rima muy bonito Mario Pero hay cosas como raras A ver De acuerdo a tu teoría Está bien Pero de acuerdo a tu teoría Yo la entiendo de esta manera La melcocha Que va a volver a unir Al PAN Y al PRI Se llama Raúl Cervantes Se llama el nuevo fiscal Neta ¿Tú crees que esto va a hacer Que se vuelvan a unir? Se están sacando los ojos Mario No Raúl Cervantes Creo que yo Ya no va a aparecer No o sea Ese pretexto Es la miel Que los va a volver a unir Al PRI y al PAN No lo que los va a volver a unir Es que López Obrador Sigue adelante En las encuestas Y hay una posibilidad real De que sea presidente De la república A ver eso si es un tema Por lo tanto ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que une Al PRI y al PAN? Pues es la complicidad Bueno vamos a hacer Una pausa Rápidamente Perdón Mario Venga Y regresamos Regresamos con ese tema Para ver Explicar exactamente Porque A ver coincidimos Al menos tú y yo en algo Hoy día están divididos O sea PAN y PRI Hoy día no se quieren Están peleados Ahorita lo platicamos con tiempo Bueno No todos los panistas Hacemos una pausa Seguimos con más Seguimos en punto cero Estamos platicando Sobre este tema Del fiscal carnal De la renuncia De Cervantes Y de cómo esto Termina por afectar El escenario Y el ajedrez político Nos decías Mario Delgado Hace unos momentos Que A ver Están Divididos Los panistas Y los priistas En un primer esquema Y que todo esto Es una jugada Para tener A un fiscal Que cuide Tanto al PAN Como al PRI Como a Peña Nieto Así es Y se van a poner De acuerdo Y entre los dos Van a nombrar A un fiscal Transeccional Que los va a cuidar Durante nueve años Bueno pues es una telenovela Que hemos visto varias veces De repente el PAN Hace un berrinchito Como para obtener más cosas Y termina negociando Pues lo que son Son lo mismo Los unir a complicidad Pero este es berrinchito A ver Te voy a poner un ejemplo Se va Quieres fijar los ojos Estaban muy Cerca Te acuerdas a Ricardo Anaya Cuando Ricardo Anaya Era presente en la Cámara Y iba con Peña Nieto Todo Ayer en la noche Votaron la ley De ingresos De la mano Pero esto siempre lo han hecho En el PRD Bueno por ahí Ah no bueno PRD ya es Y ustedes siempre Han votado en contra Esa es la misma telenovela De todos los años Entonces Bueno Creo que sí Pero te damos razones Nosotros no queremos Deudar a la gente Como lo está haciendo Peña Nieto Con el apoyo Del PAN Por supuesto Comparte el mismo modelo económico Bueno Hasta tiene el mismo Secretario de Hacienda Y te voy a poner un ejemplo Se va Raúl Cervantes Y dice Dejo concluido el caso de Breche ¿Por qué México es el único país Donde no ha pasado nada En el caso de Breche? Tienes en otros Por lo menos cinco países Donde hay Hasta expresidentes Acusados De los once países Hay contratos cancelados En fin Ha habido una gran cantidad De medidas tomadas A partir del caso de Breche En México no ¿Por qué? Porque es el eslabón Que une La corrupción de Calderón Con Peña Ok Hay contratos Que tiene Odebreche Donde los La gente de Odebreche Dijo Ahí dimos lana Si tú revisas contratos Tiene cláusulas anticorrupción Esos contratos Deberían estar cancelados Pero involucra La administración de Calderón Y la administración de Peña Esos contratos Siguen vigentes Causándole un daño Al Estado mexicano Y no pasa nada Tú conoces En el tema de la corrupción Se unen el pie Y el pan La impunidad La protección Proteges unos a los otros Ese es el mantra Del PRIAN Protegámonos unos A los otros Entonces ¿Por qué creo Que se van a poner de acuerdo? Se van a repartir El fiscal anticorrupción El fiscal general Está la amenaza De López Obrador Entonces se cubren con eso Entonces obtiene Peña Un fiscal transseccional Una protección transseccional Y un fiscal Amigo Sobre lo de Raúl Cervantes Pero nada más Para que no se nos vaya Esta idea Entonces López Obrador Si llega Va a llegar atado de manos ¿Por qué está diciendo López Obrador? Hagamos Procesemos esto Ya cuando haya Un nuevo presidente Pero lo mismo Dice Peña Nieto No No dice lo mismo Es muy diferente ¿Qué dice Peña Nieto? Resolvámonoslo después De la elección Que es muy distinto ¿Por qué? ¿Cuál es el cálculo? Es muy fácil Dice a ver Pues este Si yo pierdo Pues a quién le voy a urgir También protección Pues a mi cómplice De siempre Al pan Se van a poner de acuerdo Dos minutos Entonces tienes fiscal Tienes todo Lo arreglan Antes de que Entre López Obrador Y lo dejan amarrado En septiembre ¿No? El primero de septiembre No Ya ahí se instala La siguiente Legislatura Nosotros O sea hasta el 31 de agosto Del 2018 Tendría que haber Un periodo extraordinario Por ahí de julio O sea después de la elección Agosto Y pues tú eres senador Hasta el 31 de agosto ¿No? Hasta el 31 de agosto 31 de agosto 2018 Y después el primero Ya no eres Ya no eres ¿Por qué dice López Obrador? Hasta que haya un nuevo presidente Para que haya un nuevo equilibrio político Entra un gobierno Que no tiene nada De que proteger Se cubrice No debe tener conflicto De interés Claro que va a elegir a alguien Considero que para ese fiscal Que va a tener una Debe tener una Por otro lado Pues vas a tener Este Ya Quien quiere cubrirse Fuera del poder Entonces existe la coyuntura política En esos momentos Va a existir la coyuntura política Para así de verdad Poner a alguien Completamente Autónomo Independiente Que le podamos confiar Ese cargo La teoría que tienes Entonces es Hasta que O sea hasta que gane López Obrador Si es que eso sucede Entonces les convendría Tanto al PRI Como al PAN Y a lo mejor al PRD Y a todos los malos De la mafia del poder Ponerse de acuerdo Y poner a un fiscal Que los cuide Van a correr Y en dos minutos Se van a poner de acuerdo Hombre Por favor Pero bueno Ahora Pero si eso pasa Que además tienen los números Para que pase Pues insisto Llega López Obrador Lo que quiera Pero llega López Obrador Amarrado Por eso ¿Qué se puede hacer En este periodo Digamos también Porque la verdad Es que es Decir Bueno no Ya no vamos a hacer nada Y nos vemos El año que entra Es muy irresponsable ¿Por qué? Pues por lo que está pasando En el país Por los muertos Por la violencia Por la inseguridad Por la impunidad Por este hartazgo De la gente De que no puedes vivir en paz Si tiene que haber algo Entonces ¿Qué se puede hacer? Ponernos de acuerdo En cambiar el ciento Desconstitucional ¿Para qué? Para quitar el tema El pase automático Y para Hacerle algunas correcciones A la Fiscalía General Que efectivamente Sea autónoma Que sea independiente Revisar El número de años Ya se pusieron de acuerdo ¿No? O sea ya está ahí El mensaje Ahí Sí Vamos a ver Cómo transita eso En principio Ya hay ¿Ustedes lo entraron? ¿Ya hay un acuerdo? Sí Y la otra es Cambiar las reglas De cómo elegir Al fiscal Mira Todo este esfuerzo De las organizaciones Que mostraron Que llevaron Finalmente Por cansancio Agotamiento Enfado O lo que tú quieras O una movida ya del gobierno Muy calculada A la remoción O a la renuncia De Cervantes Pues puede ser utilizado Para esta inercia Para que la sociedad Quede De manera legal Insertada En este proceso De selección Con un peso Importante Esta cosa De que El Senado Elige a 10 Luego se los manda El presidente El presidente Le regresa a 3 El Senado Elige De esos 3 Por dos terceras partes Y si no elige El presidente Nombre Ya sabemos Que es una simulación Vamos a hacer una pausa Mario Delgado Y seguimos platicando Al respecto del tema Vienen ahí Pues varios Varios datos Que están sobre Sobre la mesa Sobre todo En Cómo ves Si van a Regresar El PRI Y el PAN Por este tema Del fiscal Y bueno Cómo ves también La elección de 2018 Y aprovechando Que andas por acá Hacemos una pausa Seguimos Por los ciudadanos Más bien No debe tener Conflicto de intereses La persona Considero que Para ese fiscal Que va a tener Una Debe tener Una actuación Relevante Y una Responsabilidad Sumamente alta Considero que Debe ser Una elección Mixta Que lo designe Tanto la sociedad El sector social Como la clase Política Porque Considero que Los representantes Populares Que son Diputados Y senadores Fueron electos Por la sociedad Precisamente Precisamente Para representarlos Y en este caso Sería Una especie De Acto Circunstancial De que también Participe la sociedad Porque en todo caso Quien tendría Que elegir A ese fiscal Serían Los representantes Populares Porque son los Representantes De la sociedad Porque considero Que un puesto Como ese Tiene que ser Una persona Lo más Honorable Posible Lo más Honesta Lo más Creíble Y la verdad Pues yo soy De las personas Que ya no creen La clase Política La verdad Por la sociedad Porque Como que el sistema Ya está muy agotado Definitivamente Debemos Reordenar Todo el sistema Político Ya que La democracia Pues es Simplemente Entre paréntesis Disfrazada Seguimos en punto cero Platicamos sobre El tema del Fiscal General de la nación Pues ya Ya no hay Procurador Y se antoja Que tampoco Podrá haber Pues ni otro Procurador Ni otro fiscal Si no está pasando Las elecciones Dices Mario Que hay que hacer caso Platicamos con Mario Delgado Dices Mario Que hay que hacerle caso A las organizaciones No gubernamentales A la sociedad Y pues salimos a la calle La gente opina lo mismo Ojalá que sea algo Entre la sociedad Y la clase política Claro Es normal Por el desgaste De la clase política En su credibilidad Y es una buena coyuntura Para que eso pase Pero si Si se Si se podrá Yo los veo Todos muy crispados Hombre Que enojados Yo creo que si se puede Vamos a ver Como se avanza En esta De aquí a diciembre En este sentido Hay que aprovechar El impulso De lo que ha generado La salida Tú me decías Hace rato La importancia De una fiscalía O de una procuración De justicia Hoy día No tenemos procurador Tenemos un Subprocurador Al cargo Es factible Que Alberto Elías Beltrán Sea El último Subprocurador De este sexenio Del último Procurador De este sexenio ¿Convendría un procurador? Te pregunto Sí, sí convendría Pero no lo van a nombrar Para tener el señuelo De que no hay beneficiario Del pase automático El 102 Entonces me decían No, no ¿Por qué? Porque acuérdate Cómo empecé Que necesita peña Dos cosas Fiscalía transaccional Y un fiscal carnal Y en ese orden Primero necesita asegurar Que va a haber Una fiscalía transaccional Entonces Deja el anzuelo De que no hay Un beneficiario Del 102 Modificar el 102 Quitar el pase automático Y luego podría haber Un procurador Que no necesariamente Ya se convertiría En el fiscal Y luego Bueno, pues ya Como siempre La complicia con el PAN Nos puede llevar A elegir A una persona Pero una vez Si tenemos éxito En cambiar el 102 Yo creo que podría haber Un procurador Que evidentemente Duraría unos cuantos meses Pero Creo que No puede Haber un encargado De despacho De uno de los temas Más relevantes del país Más del 95% De los delitos En este país El 95% De los delitos En el país Queda impune Y no Pues no hay un responsable Nos decía Gabriel Regino Que le sabe un poco Estos temas Es un abogado penalista Bastante destacado Hace unos días Nos decía Que Que a quien deberían De escuchar Los señores senadores Era A los ministerios públicos A los peritos A los policías De investigación Porque Ahí es en donde Realmente está La voz De la experiencia De lo que se necesita Reformar Y a ellos Nadie los ha pelado Ahí los tiene Hay ministerios públicos Que trabajan 48 horas Y descansan 24 Así Así sus turnos No valdría la pena Escucharlos Hacerles un foro No sé No, no Sin duda Y eso tiene que ver Con Que haya una transformación De fondo Hacia una Fiscalía General Autónoma Que sea capaz De garantizar Justicia Y eso No solo es de nombre O sea No se va a lograr Nada más Con el 102 Constitucional Hay una Reforma Institucional Profunda Que Que se tiene que hacer Que no va a ser fácil Que no es tarea De unos cuantos meses Pero es De la mayor Urgencia posible Y ahí coincido Con Gabriel Regino Con quien hay que hablar Es con quien está abajo Con quien Saben Donde se está Atorando Todas las Administraciones previas Todas las De donde se genera La impunidad Finalmente Mario Hablemos un poco De 2018 ¿Va a estar Marcelo Ebrard O no va a estar Marcelo Ebrard ¿Va a apoyar Andrés Manuel López Obrador O no lo va a ser? Te lo digo Tú eres cercano He platicado Varias veces Con Marcelo Ebrard Tiene toda la intención De apoyar A Morena A López Obrador Tiene tareas Todavía En el extranjero Que anunció Que iba a concluir En noviembre Y vamos a ver La verdad A mí en lo personal Me gustaría Verlo sumado Al proyecto De Morena Pero vamos a ver De forma activa Vamos a ver Qué pasa No de forma pasiva Con el apoyo moral Es un político Puede aportar Mucho al país Puede aportar mucho Al proyecto De Morena Para que Siga siendo Morena La opción real De cambio En México Oye Dime algo Vemos encuestas Y en todas las encuestas Está arriba Andrés Manuel López Obrador Pero Pues también Vamos viendo Crecimientos De segundos lugares ¿Cómo ves el escenario? ¿Quiénes Tienen más probabilidades Desde tu perspectiva De llegar? Yo veo Que hay una consolidación De López Obrador Como número uno Como la opción Más viable De cambio Veo también Con preocupación Que el gobierno Sigue avanzando En su estrategia Su estrategia Es divide y vencerás Entonces Sus piezas dentro del pan Pues ya las está moviendo Para tener un pan dividido Seguramente La siguiente jugada política Es reventar Al frente Que no va a ser tan difícil Porque la ambición De Anaña Va más allá De cualquier Visión política De largo plazo Y realmente De querer provocar Un cambio En la estructura de poder Gracias Mario Delgado Gracias a ti Gracias Cuídese mucho Descanse Nos escuchamos mañana Tempranito En la primera emisión De Noticias MBS A partir de las 6 de la mañana Yo soy Luis Cárdenas Buenas noches Bye bye Subtitulado 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 Subtitulado